Ahora vamos a ver tratamiento para pacientes que vienen con eventos cerebrovascular. Entonces, el primer paso es ver si el paciente es candidato para que le demos los trombolíticos. Y esto depende de tres cosas. Depende de que si el paciente tiene un evento cerebrovascular isquémico versus hemorrágico. Porque si es hemorrágico, está contraindicado dar los trombolíticos. Trombolíticos son los activadores del plasminógeno tisular, dicho plasminógeno activito. Entonces, lo primero es saber si es isquémico versus hemorrágico. Ahora, si es isquémico, lo siguiente es saber si tenemos contraindicaciones. Que ya en el siguiente video vemos la mnemotecnia para aprendernos las contraindicaciones. Pero esto depende, por ejemplo, de la presión arterial, depende de la glucosa, depende de si el paciente tuvo una cirugía, de que si ha tenido sangrado, y así. Y el siguiente paso es cuánto tiempo ha pasado desde que empezó el evento cerebrovascular. Si han pasado menos de 3 a 4.5 horas de que empezó el evento cerebrovascular, damos los trombolíticos. Si han pasado más de 3 a 4.5 horas de que empezó el evento cerebrovascular, ya no damos los trombolíticos. Tisio plasminógeno activator. Entonces, eso que es el primer paso de los trombolíticos, vamos a ponerlo en un algoritmo. Ahora, nada más, como más específico, como regla general, ya hay paciente, y pues no vamos a saber absolutamente todo del paciente. Entonces, consideramos como 3 horas. 3 horas. Específicamente, si es un paciente que tiene menos de 80 años, no tiene diabetes mellitus, y con la National Institute Head Stroke Scale, con una escala para evaluar la severidad del evento cerebrovascular. Si es menos de 2.5, o sea, que no es tan severo, entonces vamos a considerar 4.5 horas como límite. Entonces, como regla general, 3, 3 a 4.5 horas, específicamente si es menos de 80 años, no diabetes mellitus, y National Institute Head Stroke Scale, de menos de 2.5, podemos considerar 4.5 horas. Si es población general, consideramos 3, pero pues entre 3 y 4.5 horas. Ya esto nos da una hora y media de más de rango para poder dar los trombolíticos. Entonces, ahora sí, vamos a ponerlo en un algoritmo en donde va a quedar más claro. Entonces, el primer paso es ver si el evento cerebrovascular es isquémico o hemorrágico. Entonces, puede ser hemorrágico o puede ser isquémico. Ahora, siguiente paso, si es isquémico, es tenemos que saber si tenemos contraindicaciones. Entonces, el siguiente paso es, ¿hay contraindicaciones? Que en el siguiente video vemos cuáles son las contraindicaciones. Si no hay contraindicaciones, pero si sí hay contraindicaciones, entonces no vamos a dar los trombolíticos. Si sí hay contraindicaciones. Y si no hay contraindicaciones, entonces damos los trombolíticos. Y aquí, si es hemorrágico, pues no vamos a dar los trombolíticos. No trombolíticos. Ahora, el siguiente es, tenemos que ver el tiempo. Entonces, aquí, antes de dar los trombolíticos, el siguiente paso es el tiempo. El tiempo que ha pasado. Ahora, ya vemos que el tiempo, pues depende un poquito de la población. Entonces, vamos a ponerlo específico para la población. Siguiente paso es, edad del paciente. Edad del paciente. Presencia de diabetes mellitus. ¿Y cuánto para el National Institute Head Stroke Scale? Entonces, si el paciente tiene, ya sea más de 80 años, tiene diabetes mellitus, National Institute Head Stroke Scale, de más de 2.5, entonces lo vamos a considerar 3 horas. Que en menos de 3 horas tengamos que dar el trombolítico. Si el paciente tiene menos de 80 años, no tiene diabetes mellitus, y tiene National Institute Head Stroke Scale, de menos de 2.5, entonces consideramos 4.5 horas. Ese es el tiempo. O sea, antes de 4.5 horas, tenemos que dar el trombolítico a partir de que empezó el evento cerebrovascular. Si es esta población, entonces en menos de 3 horas de que empezó el evento cerebrovascular, tenemos que dar los trombolíticos. Entonces, esto nada más para ver más o menos cuánto tiempo tenemos para dar los trombolíticos. Y ya después de que vemos cuánto tiempo, si el paciente sí es candidato, damos los trombolíticos. Tissue plasmino y en activator. Entonces, aquí este paso fue para determinar el tiempo. Entonces, primero lo voy a poner así. Así. Determinación del tiempo que tenemos que tener para dar los trombolíticos. Si en esta subpoblación ya pasaron más de 3 horas, ya no damos los trombolíticos. Si han pasado menos de 3 horas, entonces ahora sí damos los trombolíticos. Aquí igual, si ya pasaron más de 4.5 horas, o sea, 4 horas y media, no damos los trombolíticos. Si han pasado menos de 4.5 horas, entonces damos los trombolíticos. Entonces, primer paso fue diferenciar si fue isquémico o hemorrágico y si es isquémico o sea contraindicaciones. Luego, nos enfocamos en el tiempo y pues dependiendo del hospital y cuántos recursos tengamos y qué tan rápido podemos evaluar esto, pues vemos si 3 horas o 4.5. Si no, pues da más o menos lo mismo. Tenemos que ver si podemos dar los trombolíticos, si es candidato dar los trombolíticos o no. Y depende de que se han pasado 3 o 4.5 horas más del evento cerebrovascular o menos. Entonces, ya vimos lo que lo que hacemos es dar los trombolíticos. Ahora, lo siguiente es aspirina. Entonces, todo paciente que viene con evento cerebrovascular isquémico, vamos a dar aspirina. Entonces, aquí, independientemente de que si dimos el trombolítico, después de esto es aspirina. Aspirina. Ahora, si el paciente tiene, por ejemplo, alergia a la aspirina o si a pesar de que el paciente ya estaba en aspirina y ha tenido eventos recurrentes de un evento cerebrovascular, a pesar de que ya está tomando aspirina, agregamos dipiridamol. Dipiridamol. O, si el paciente ya estaba tomando aspirina, lo que hacemos es cambiamos y no damos aspirina. Y ahora vamos a dar clopidogrel. Entonces, aspirina y dipiridamol. O cambiamos la aspirina por clopidogrel. Así. Ahora hay otros medicamentos similares a clopidogrel, como prasugrel o ticarriol, pero esos ya no se dan. Ticarriol no se dan porque tiene mucho efecto adverso comparado con el beneficio. Y clopidogrel tiene el mismo efecto benéfico que ticarriol. Entonces damos clopidogrel. Y eso pues nada más es para el isquémico, esto nada más es para el isquémico, porque lo que estamos haciendo es anticoagular al paciente, o impidiendo la agregación plaquetaria. Entonces, y esto queremos en el isquémico, entonces en el hemorrágico pues no, en el hemorrágico no queremos evitar la agregación plaquetaria. Entonces aspirina y clopidogrel solo para paciente con evento cerebrovascular isquémico. Y todo paciente que viene con evento cerebrovascular isquémico, le vamos a dar estatinas. Independientemente de la cantidad de colesterol que tenga, hay que dar estatinas. Ahora, el paciente que viene con evento cerebrovascular hemorrágico, a este no le vamos a dar trombolíticos, no le vamos a dar aspirina, ni clopidogrel, ni dipiridamol. Y no especialmente tenemos que dar estatina. O sea, no es una regla general. Ahora, probablemente el paciente que viene con evento cerebrovascular hemorrágico, como probablemente es un paciente que tiene hipertensión, y la hipertensión generalmente se asocia con hipercolesterolemia. O sea, paciente que tiene hipertensión es paciente que muy probablemente tiene hipercolesterolemia. Probablemente es un paciente que haya que dar estatina, pero no perciera porque esté hemorrágico, sino por la otra comorbilidad que puede tener el paciente, como es hipercolesterolemia. Entonces, no puede ser por lo hemorrágico del evento cerebrovascular, sino por las comorbilidades. Entonces, y salvo que tengamos herniación ya por la hemorragia, no vamos a hacer nada. O sea, no vamos a evacuar la sangre del evento cerebrovascular hemorrágico, salvo que tengamos herniación, entonces hacemos una craniotomía. Pero entonces, si se ve el cerebrovascular, lo primero es ver si es candidato a trombolíticos. Y esto es, ¿es isquémico o es hemorrágico? Si es hemorrágico, no vamos a trombolíticos. Si es isquémico, es siguiente, ¿hay contraindicaciones? Si sí, no vamos a trombolíticos. Si no, lo siguiente es, ¿estamos dentro de la ventana en la cual podemos dar el trombolítico? O sea, de 3 a 4.5 horas. Que pues lo podemos dividir así, pero si no tenemos tiempo, pues nada más. ¿Han pasado 3, 4.5 horas de que empezó el evento? Sí, sí, o sea, si han pasado más, no damos trombolíticos y vamos directo a la aspirina. Si no, damos, o sea, si han pasado menos, damos los trombolíticos y luego damos la aspirina. Y dependiendo, podemos agregar dipiridamol o cambiamos la aspirina a clopidogrel. Y si es isquémico a todo paciente, le vamos a dar estatinas. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!